con la dirección general del señor Rafael Cacela. En la producción creativa y ejecutiva de este programa, Alejandro Nieves y quien les habla, Rafael Nieves, como siempre les deseamos buenos días, buenas tardes y buenas noches, ya que nos siguen a nivel mundial. Y nuestra audiencia y televidencia a través de la señal de video de tnradio.com provoca que hagamos este tipo de saludos. A través de arroba gerencia a todos, de hecho, tenemos interacción mundial con todos nuestros seguidores. Por eso nuestro Twitter es multilingüe. Principalmente nuestros tweets son en español, pero tenemos audiencia multinacional y por eso los tweets son multilingües. Hoy vamos a conversar sobre el liderazgo. Vamos a continuar conversando sobre el tema del liderazgo. Como hemos dicho en emisiones anteriores, es muy importante que examinemos cuáles han sido los momentos en los cuales hemos ejercido el liderazgo. En la vida de todos y cada uno de nosotros existe el liderazgo. El liderazgo no es exclusivo de los presidentes de compañía, líderes sociales únicamente. No. Todos ejercemos y hemos ejercido cuotas importantísimas de liderazgo. Por eso yo les invito a que examinen, hagan una retrospección y examinen lo que ha sido su vida como trabajadores, como gerentes, como estudiantes, como personas. Y se van a dar cuenta que en varios momentos de sus vidas ejercieron el liderazgo. De eso y mucho más, vamos a continuar conversando hoy por aquí, por TN o Radio, aquí en Gerencia para Todos. Ya regresamos.